Para defender la enmienda precisamente a... Sí, nos vamos a dividir la intervención entre los dos. Como ustedes quieren. Empezaré yo y luego hablará Eva García Semper. Las evidencias científicas de que nos acercamos a un cambio climático catastrófico son abrumadoras. De ahí la necesidad de actuar de forma urgente para intentar frenar esta tendencia. La reciente entrada en vigor del Acuerdo de París contra el Cambio Climático, avalada por la ratificación de 111 países en el plazo de un año, pone de manifiesto la urgencia para actuar en contra de este problema, cuenta con un amplio respaldo global. Es necesario que esa acción global se concrete cuanto antes en medidas concretas en cada territorio. Por ello es imprescindible desarrollar en nuestro país herramientas legales para el cumplimiento de esos acuerdos globales. Precisamente por eso abogamos por la aprobación cuanto antes de una ley contra el cambio climático, que establezca unos objetivos y una hoja de ruta para nuestro país. Ya en otros países de nuestro entorno europeo, como el Reino Unido, Francia o Finlandia, cuentan con leyes específicas contra el cambio climático. Una ley de cambio climático debe alinearse con las advertencias científicas ya recogidas en el Acuerdo de París. En concreto, es imprescindible contemplar el objetivo de que las temperaturas globales no aumenten por encima de un grado centígrado y en ningún caso lleguen a superar los dos grados centígrados. La ley debe abordar tanto la mitigación, reducción de emisiones, como la adaptación a los impactos del cambio climático. La región mediterránea en la que nos encontramos es especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático, razón de más para actuar. En nuestro país, el 75% de la energía que consumimos proviene fundamentalmente de hidrocarburos. En nuestro caso, la lucha contra el cambio climático coincide con el objetivo estratégico de reducir la dependencia energética exterior. España tiene ya unas obligaciones concretas en el marco de la Unión Europea que debe cumplir en todo caso, pero esta ley no puede limitarse a reproducir los objetivos establecidos ya por la Unión Europea, sino que debe ser más ambiciosa. De ahí que planteemos un escenario de emisiones cero para el año 2050. Y, en concreto, pedimos la introducción de una serie de puntos mínimos para nosotros en esta ley que va a desarrollar mi compañera Eva S. Pérez. Muy bien, usted mismo le ha dado la palabra, así que la tiene usted. Música